No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Es una alegría poder celebrar esta reinauguración de esta globa que alberga más o menos 100 emprendedores aquí en nuestra ciudad. Miren, abrimos a las 10 y no para de entrar gente, así que celebrar esto que era fundamental. El año, estábamos hablando recién con Gustavo que este año hubiera sido muy difícil porque ya había, de alguna manera se había roto, bueno, había dificultades. Así que poder celebrar este convenio que finalmente se concretó, que justamente como vos bien decías, es un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en su momento con la Ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, que hoy en Bariloche podemos celebrar esta reinauguración con un espacio de los artesanos que los invitamos a todos de paso, Mario, a todos los vecinos y vecinas que vengan, que la recorran, que está hermosa, que nos ofrecen todos los productos de aquí, de nuestra ciudad y por suerte también los turistas nos están acompañando, que eso es lo importante y que justamente el objetivo de fortalecer este proyecto tiene que ver con fortalecer la economía familiar de las familias que aquí están, de los artesanos y de nuestras artesanas. Así que, bueno, celebrar esto que parecía un sueño, pero 10 años después de la Globa Primera, en el 2013, hoy podemos celebrar la instalación de esta nueva Globa. Discutimos estado presente, estado no presente. Si esto no hubiera sido por un estado presente, esta renovación de esta Globa hubiera sido imposible. Y fíjate vos, como recién decías, 40 millones de pesos aproximadamente. Somos 100 productores. Eso da un poquito menos de 3 sueldos básicos de inversión del Ministerio sobre cada productor. Eso significa que con una muy pequeña inversión estamos generando 100 puestos de trabajo que, en realidad, como organizaciones, no lo podíamos asumir y nos hace prevalecer en el tiempo 100 puestos de trabajo de gente que no tenía otra posibilidad de tener esta forma de venta. Son 100 familias que no piden subsidios, son 100 familias que viven de lo que día a día generan gracias a este espacio. Por eso, a veces, cuando decimos estado presente, yo creo que el estado presente en determinadas ocasiones, no siempre, por supuesto, con una decisión inteligente, significa 100 personas trabajando por su sustento.